Tenemos aquí a James y Félix. Un aplauso para James y Félix. Y nos traen dos temas que ya verán ustedes. Con todo. Lo primero es, ah, me encanta. Es espectacular. Un tema para no olvidar. Confesión a un amigo de la propia autoría de James y Félix. Un aplauso para ellos. ¡Félix! 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 Dejeme decirte que... ¿Pero qué cosa? El amor de mi sueño saltea y conrede. Es tan bella y tal vez Algún día amigo mío puedas comprender Amigo me enamoré, conocí a la mujer Que me lleva al cielo y me hace estremecer Pensando en ella estaré y sus fotos veré Hasta que llegue el momento de tocar Te pedido para mí yo por lo que tú me has costado De la mucha alegría que te hayas enamorado Espero que luches por tenerla siempre a tu lado Por tenerla siempre a tu lado Para muchas mujeres yo le conocí Pero ninguna de ellas pudo hacerlo feliz Espero que lo que me estés diciendo aquí sí sea así Pero que ella también te quiera así Amigo me enamoré ¡Arriba, arriba! Amigo me enamoré, conocí a la mujer Que me lleva hasta el cielo y me hace estremecer Pensando en ella estaré y sus fotos veré Hasta que llegue el momento de tocar su piel Pero dices que esta mujer te hace semecer Y es muy difícil y que te hace enloquecer Entonces esa dicha mujer nos gustaría conocer Pero hay algo que tienes que entender Sí, dime lo que quieras No tienes que saber ¡Arriba, dime! ¡Arriba! 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 Todo tu maqueno ¡Todo tu maqueno! ¡Gien! 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 ¡Gien y Fercho! ¡Dos de Estudios! ¡Los del Patio 4! ¡Gien y Ferro! ¡Mmm, ¡ah! ¡Mmm, ¡ah! ¡Me encanta! Estude en el año pasado Gracias por ver el video.